Se pusieron en marcha las primeras actividades en pista del Gran Premio de Mónaco en la temporada 2022 de la Fórmula 1 con la realización de los primeros y segundos entrenamientos libres. El mexicano Sergio Pérez tuvo una destacada presentación en que destacó al haber finalizado segundo y tercer lugar, ambas ocasiones por delante de su compañero en Red Bull Racing y actual campeón mundial, Max Verstappen. En la primera sesión del día, Checo apenas fue superado por quien hace de local este fin de semana, el monegasco Charles Leclerc con su Ferrari. En la segunda práctica, ambos monoplazas de la escudería italiana se mostraron con clara superioridad y se llevaron los dos primeros, puestos con más de tres décimas de ventaja sobre su perseguidor más cercano, es decir, de Pérez. En general, parece que nos falta un poco en comparación con los Ferrari porque ellos parecen muy fuertes. Analizaremos los datos y veremos qué podemos hacer, pero parece que hoy son muy rápidos. Nos ha sorprendido un poco la diferencia con ellos hoy. Esperábamos una diferencia, pero no tan grande como la que hemos visto hoy, lo que significa que hay mucho trabajo por hacer y ya veremos mañana, comentó el mexicano al término de la jornada. La primera prueba sobre el asfalto de Monte Carlo tuvo una cerrada lucha entre Ferrari y Red Bull. En un circuito que parece sentarle cómodo, Leclerc marcó el mejor tiempo de la sesión al parar el cronómetro en 1,14.531. Apenas 0.039 segundos más tarde, se ubicó Checo y detrás el español Carlos Sainz a bordo del segundo F1,75. Verstappen finalizó cuarto. Entre los cuatro pilotos existió una diferencia de menos de dos décimas. Ya más alejados, fueron Lando Norris y Daniel Ricciardo, ambos de McLaren, los mejores del resto. En la segunda práctica libre, el equipo italiano dio un paso al frente. La escudería tuvo con claridad un mejor rendimiento con sus dos pilotos marcando tiempos con diferencia de más, de tres décimas con el resto. Pérez y Verstappen completaron el cuarteto de mejores tiempos, pero ambos con sensaciones de insatisfacción por su rendimiento. La sesión quedó marcada por el aparatoso accidente de Ricciardo que, al perder el control de su monoplaza, se estrelló contra los muros de protección en dos ocasiones. Si conseguimos un mejor equilibrio, podremos atacar un poco más las curvas y, por supuesto, nuestros tiempos mejorarán. Está claro que, en comparación con Ferrari, todavía tenemos que encontrar más ritmo, así que ahora se trata de afinar y encontrar un mejor equilibrio. La pista se siente diferente este año con los nuevos coches. Los coches son un poco más pesados y más lentos y un poco más accidentados porque son más rígidos, dijo el actual campeón Verstappen. En el segundo día de actividades, tendrán lugar la última sesión de entrenamiento y más tarde la de clasificación, en donde se decidirá el orden de salida para la parrilla del domingo. En su más reciente actuación en Mónaco, en 2021, Checo Pérez largó desde el noveno puesto al no rendir de la mejor manera en la fase previa a la carrera. Sin embargo, tuvo una recuperación importante en competencia y obtuvo el cuarto lugar definitivo, su segundo mejor tiempo histórico sobre el circuito de Monte Carlo.